Buena... Buenas tardes Ay joven ¿Nos hizo daño? ¿Está bien? Sí, no... no me fijé ¿Y no le dolió, seguro? No, no, estoy bien No se preocupe Puta madre, güey ¡Estúpido! ¡Estúpido! Entonces, voy a iniciar el viaje Sí, sí se ve Ay joven, pero pues aunque seas obeso Yo he visto peores cosas, no sea pene, de verdad ¡Qué alivio! Esto son Todos mis amigos Cuando yo estoy en el teléfono Con mi jefecita, ¿no? Mi jefecita muy amable me llamó Para ver cuándo voy a ir a la casa a comer, ¿no? Y estoy en el teléfono ¡Hola mamá! ¿Sí? ¿Cómo estás? Y estos individuos Son mis amigos ¡Cuerga o me visto! ¡Pasa las drogas, güey! ¡Dios! ¡Dios! Bueno, ¿qué pediste, güey? Bueno, ¿qué pediste, güey? ¡Pinche sándwich, güey! ¡Que se miraba más malón allá, güey! ¡Y valió a ver así! Bueno... ¡A la mier... Buenos días, ay wey que hueva de clase neta wey, me voy a poner cómoda wey, ay miss, así me siento yo, en serio, ya se que no estoy en mi casa, wey que hueva, si si esta bien, esta bien, wey neta es necesario esto wey? wey, eso ya lo vimos, no? que hueva wey sorry, 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 se rompio, ok, no, ahorita lo arreglo, no, 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 amonestaciono, amonestaciono, no, ya, 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 va? hola que paso? es que te queria hacer una pregunta pero me da penita porque siento que me vas a juzgar o algo asi no, no, tu dime, con confianza bueno, me, me regalarias un beso? ahhh ahhhh un beso? si, pero si no quieres no, no pasa nada, yo entiendo ahhh? mку NAVIIIMA no no, para nada, me, me halagas entonces si? bones o no, wey, yo me referia a un chocolatito ¿De los quises? Sí, güey Neta, ¿querías besarme? No Ok ¿Pero sí me regalas el beso de chocolate? Tengo rellenos Y de los normalitos Te doy todo si no le dices nada a nadie